¡Hola a todos! Yo soy Paulet y bienvenidísimos a un nuevo Gameplay. El día de hoy decidí explorar como otras aplicaciones, no un juego como tal. Y decidí tomar Snapchat, que tiene filtros super hiper mega divertidos y le han agregado, le han quitado, le han puesto bueno de todo. Y decidí ponerme a molestar sin darme cuenta que muchos YouTubers se tomarían mi canal y lo hurtarían y lo robarían por unos segundos. Dejo que ustedes vean qué ocurrió. ¿Qué me pasa? ¡Hola! ¿Qué me están? ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué hace? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Y bienvenido en un nuevo video? ¿Hola? El ¿Qué le pasó a mi cara, güey? Mi 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 miércoles Ser Ser o no ser 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 o no ser Hola guapo When do you want From me Ay pero que guapa Hola Carajo que me paso Hello everybody My name is Markiplier And welcome back to Doom Fiona Fiona Sorry to espasa Will you look at me Are you kidding me Are you kidding me I'm kidding me right now Hey 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 This is Cutie Pie And I am PewDieSpie's girlfriend Los 7 youtubers Más aterradores Del mundo ¿Qué me hicieron de esto? No sé si han visto Pero he hecho muchos tutoriales Y el día de hoy Ya decidí cambiar eso Porque estaba un poco cansada Así que Pau Me llamó Y me dijo Que si podíamos hacer un videíto Y pues como la iba a ser quemado Si es mi Si es mi cuate ¿Cómo usted dice? Si es mi parcera Rubio Rubio Te amo Te amo Te amo Rubio I just released my first book Which is a novel Verga ¿Qué me pasó? Chorizo ¿Qué me pasó? Hola amigos El vídeo de hoy voy a enseñaros Cómo usar un filtro de Snapchat Para ello Debes tener Snapchat Y ya Espero Os haya gustado Este tutorial Chao ¿Qué soy? ¿Qué soy? Por Dios Esta es mi cara dramática Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible En todas las librerías Del planeta Y de fuera del planeta También Mórbido Gracias por leerlo Mórbido Esto No es un filtro Momento No está activado Soy yo Soy yo Hola ¿Cómo están? Yo soy Laura Sánchez Y bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy Les voy a enseñar Cómo maquillarse Para Halloween Les voy a enseñar Cómo maquillarse Para San Valentín Les voy a enseñar Cómo maquillarse Para El día del Papa Hini Bank Muy buenas criaturitas Del señor Mórbido 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 Hola Mis queridos compañeros Soy Fichis Y es un placer Estar otro día Más con ustedes Y otra vez Aquí atrás de cámara Está el señor Peto Pasillas Por favor Un fuerte aplauso Hola a todos Yo soy Paulette Y bienvenidos A un nuevo vídeo Y esta se supone Que soy yo Oh por Dios Que me ha pasado Les voy a enseñar Cómo maquillarse Para el día de la mamá Les voy a enseñar Cómo maquillarse Para el día del niño Muy buenas Qué tal estáis Yo estoy aquí En Full HD Como podéis ver Hola Soy Germán Y te he puesto Un lápiz A que orinas Y te veo en el próximo vídeo Adiós Mi libro El Festival de la Blasfemia Ya está siendo todo Un éxito En el momento Les mando muchos besitos Aplastantes Aplastantes Chiquititos Chiquititos Y muchas letritas de amor Les voy a enseñar A maquillarse Para salir de fiesta Salir a un cóctel Salir a pasear Dormir Levantarse Bañarse Hacer popó Hola mis queridos compadres Espero que no se hayan olvidado de mí El servidor ¿Qué? ¿En serio? ¿Así de fácil? ¿Qué feo cachurros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy Hongasmeado De estar una vez más Con ustedes Aquí contendos Se los dije hasta Hola Soy Germán Y te muestres esta galleta A que todos los días Pestañeas Un poquito de lechita Chao ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Criaturitas Adel señor A no ser que veas este video Mañana Pasado mañana El día después de mañana El día después Mi libro Eso fue todo Por el video de hoy Espero que se hayan divertido Tanto como yo Al hacerlo En verdad Me reí mucho Realmente Estos youtubers Todos los admiro muchísimo Y me parecen Personas maravillosas Y que hacen Contenido muy divertido O muy inspirador Les voy a dejar Todos los links Todos los links Les voy a dejar Todos los links De estos youtubers Que vieron Por si no conocen Algunos Aunque yo creo Que sí Ya los conocen A todos Y es muy chévere Porque yo ya conozco Muchos de los que puse En este video Ya conozco A Rubius A Mangel A Fernanfloo A Laura Sánchez Conozco a Gloomzell Conozco a Miranda Sings Conozco a Markiplier No me acuerdo a quienes más puse Pero en verdad Conozco ya A muchos de ellos Yo también Fanger Leo cuando los veo Si les gustó El video No olviden ponerle Me gusta Los deditos arriba Aquí no estás enfocando No olviden también Comentar y dejar sugerencias No olviden también Comentar y dejar sugerencias De otras ideas Que quieren que haga Si quieren que haga Otra Una segunda parte Con otros youtubers Y de pronto Ustedes dejarlos En los comentarios Y yo los hago No olviden también Seguirme en todas Mis redes sociales Ya saben que tengo Como mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este maravilloso Canal Para ver más videos Así No olviden seguir participando En mi concurso De los 10 mil suscriptores Que acá les dejo El video Para que se ganen Un fabuloso juego O maquillaje Así que aquí está Y también se los voy a dejar En la descripción Muchas gracias por verme No olviden seguir Sus sueños Y nos vemos En el próximo video Bye